Estamos acá en la cabina de ferrocarril de Colodrero y Mitre. Hace un par de años atrás se nos cedió el uso del espacio en el marco de un decreto del Poder Ejecutivo que permitía a ferrocarriles dar estos espacios, estas infraestructuras ferroviarias a entidades sin fines de lucro para que, digamos, las conserven porque ellos no tienen presupuesto, para que no se vandalicen, no se usurpen, etc. Bueno, nosotros ahí pudimos acceder, pero estaba totalmente en estado de abandono, colonizado por las palomas y otras alimañas, así que, bueno, empezamos ese proceso y hoy ya con las puertas abiertas y empezando a la parte más linda que sería la de pintar, la de recuperar y demás, con el objetivo de destinarlo a sede de la vecinal. ¿Hoy por hoy la vecinal tiene sede o no? Bueno, ese es nuestro problema, no tenemos sede, somos la única vecinal de Santa Fe que no tiene sede, nunca la tuvo. Entonces, bueno, en su momento nos pareció que este lugar podía ser sede justamente porque estaba abandonado, porque estaban los límites de la vecinal, porque es una zona bastante abandonada del barrio, descuidada, como postergada sería. Entonces, nos parecía que era un lugar ideal para instalarnos y para ser referente de todo el barrio. ¿Cuánto tiempo estiman que van a demorar para poner en condiciones? Bueno, eso lamentablemente no sé, porque la verdad que no disponemos de recursos. Ahora lo que estamos pidiendo un poco a los vecinos, si tienen pintura, sobre todo pintura de pared, elementos que no usen, ahora vecinos nos donaron pintura, otros nos donaron las tejas que hacen falta, que están rotas. Así que, bueno, la gente se presta a colaborar, está entusiasmada, a mí me pone muy contenta y a toda la comisión directiva, porque todo el trabajo se hace a pulmón, digamos, no tenemos, las vecinales tenemos muy pocos recursos, porque las cuotas que se cobran son simplemente simbólicas, porque la idea es prestar servicio, digamos.